¿Puedo pasar una nada? ¿Socantalo? ¿Para para mirar? ¿Puedo pasar una nada? 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 estándar semua tampilannya keren cuma diganti belakangnya Scott Ohlin ukuran 26 sama ini rem variasinya kayak punya Ninja pulsen nya PS motor 2000 watt ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Puedo pasar? Sí, ¿o lo que? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te coloco? ¿No? ¿Te lo coloco? ¿Te lo coloco? ¿Te lo coloco? Anah, a la hora en la hora ¡Ando no! Yo ¿qué puedo hacer? ¿Anahas en la tienda? No, no ¿sabés? ¿Dónde está? ¿No puedo ir a la tienda? Góisla, no puedo ir a la tienda ¿Aguandó? ¿Qué puedo tomar getanife? Es que veo para monoteca con el cámara hay una ojo ohammedra lo que te digo lo que tengo ¿Verdad? lo pez con y ¿Verdad? pez con es que no lo que me hagas no solo a ver con esto Earlier, ni lo hizo Si se registraron el video Yo estoy listo llame hasta el clima ¿Vrá? Ya ¿lo vas? ¿Se lo vas a ir? Ahora lo vas a ver ¿Cero lo vas aить? 2 ¿Dó, eres mi padre? ¿Dó, tú? ¿Dó, tú? ¿Dó, tú? Seguí que es mi padre, que si te... Dó, ¿Dó? ¿Dó, tú? ¿Dó? Dó, tú, 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 ¿sí? ¿Dó, tú, tú? ¿Dó? como en el pueblo el pueblo de la gente ¿es que la gente? ¿es lo que no? si, esto es muy bueno si así ¿no?